El Niño Dios realmente es una obra de arte y a la vez histórica y arquitectónica. Dos cosas significativas. Fue construida con piedra de lugar elaborada por artesanos o picapedreros, como se le decía antes. Y todas las piedras pertenecían al Parque La Quinta. O sea, la mayoría de las piedras se sacaron de ese mismo parque, se trabajaron a pico. No había máquinas en esa época para cortarlas. Y se realizó más o menos entre 1927 y 1932, cuando se inaugura. Ahí trabajó inclusive la dirección técnica de un ingeniero, Stales, que era de Córdoba, en el diseño arquitectónico. Pero toda la elaboración fue de ese grupo de picapedreros, seguramente dirigidos por el hermano Fon, que estaba a cargo del Parque La Quinta. Y realmente fue una sorpresa hasta para los mismos jesuitas, porque la compañía de Jesús, los propietarios del lugar, se encontraron maravillados por el tamaño de la iglesia. Tal es así que después, en 1933, cuando ya estaba prácticamente terminada y para inaugurarse, se ocuparon de agregar dos vitro, que son verdaderas obras de arte. Los realizó una empresa de Buenos Aires, Struch, creo que es el apellido. Y de Buenos Aires también llegaron las campanas para la torre. O sea que todo el conjunto, para mí, es una obra histórica, cultural y arquitectónica que no creo que haya algo similar en Carlos Paz. Ok.